¿Qué es la credencialización de los mexicanos en el exterior? ¿Qué es la credencialización en el extranjero? 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 una bolsa de recursos muy importante. Entonces creo que lo que corresponde ahora responsablemente, pensando que son recursos públicos, es tener una proyección y evidentemente medir la demanda y hacer las gestiones necesarias con las instancias del Estado mexicano que nos permitan en su caso fondear con recursos este proyecto si es que vemos que hay una demanda tan importante. Y ya otra cosa será el siguiente año, para el 17 ya tendremos elementos muy duros, datos duros de estos estudios que hemos venido haciendo ya se comprobarán con datos reales que nos permitirán en agosto del siguiente año, durante el 16, seguramente hacer una proyección presupuestal más cercana a la realidad para los 17 y los años que vengan. Voy a pegar una cosa el programa para la tramitación de la credencial en el extranjero, también va a obedecer a la tramitación de citas entonces por eso es que tendrá que ser una demanda ordenada como lo es acá en los módulos que tendrán que hacer la cita programada y ya para poder acudir a los consulados a hacer el trámite. Y va a haber un comité de evaluación que se va se está incorporando en el convenio precisamente para que esté analizando tanto el INE como las criterias de relaciones exteriores, cómo se está comportando esta demanda y cuáles son los apoyos adicionales en caso de que fueran necesarios que requeriría cualquiera de las dos instituciones para resolver las contingencias que se pudieran presentar ya en la primera etapa. Mañana de hecho en la Comisión del Registro Federal de Electores se está programando ver este tema ahí adentro de la comisión pero hasta ahora lo que se tiene platicado en el modelo es justamente lo que decías el ciudadano va a acudir a los consulados y en donde se hacen ahorita el trámite de matrícula consular y obtención de pasaporte en las mismas ventanillas se solicitaría la credencial de lector. Estos datos una vez recopilados en los consulados se mandan a México concretamente a Pachuca para que se valore primero si se cumplieron los requisitos en la DERFE y posteriormente se emita la credencial de lector en caso de que sea procedente y ya una vez que esto se realice el instituto lo que va a hacer es mandarle la credencial al domicilio del ciudadano estamos viendo cuál es el servicio que más conviene de mensajería pero le llegaría ya al ciudadano la credencial de lector directamente en su domicilio. Y respecto a lo que preguntas Karina en realidad no el instituto nacional electoral no va a verificar si es una residencia legal o no la que tenga el mexicano que acude a los consulados como no lo hacen tampoco los consulados lo único que si es necesario es el comprobante de domicilio porque esto va a servir para hacerle llegar su credencial la credencial de lector tiene el domicilio del ciudadano como lo tiene aquí en México y va a tener la posibilidad de este ciudadano de decidir si lo quiere oculto o lo quiere visible el domicilio que eso ya será una situación que ellos ellos podrán decidir de ir no y y así y y y y y Gracias.